no sé yo que usa boludo yo no yo no sé cuál diana por eso verga hoy te vi llegar y vas en la mano de un vago que ninguno ya no sé jugar a las dianas cabros en cabañadina en la otra creo que te iba mejor una niña cabrón puede ser pero no es que el problema de la diana era que que evite que no sé lo que hace piense que la guerra trae y no sé si pega más cuando hay más gente o yo creo que más claro y también tiene la cuna no no pasivo no voy a seguir acordándome de la cuela misma y la de la de la de ahí sí aseguró cabrón ya la tiana le puede abrir el ano no, estoy bien yo pero bueno, la va a matar pues igual no, y bueno la idea no es matarlo, creo yo la quiero matar es que si vos no la ha matado te van a romper el orto creo igual ah, ya sé por qué la moja quiere ir porque ayer te rompieron el orto pero si vos le podés ganar, culiao igual, que vaya top yo fui shen ah, cierto, vos te rompieron el orto con shen pero después te aseguro si le podés ganar ese si el orto te rompió el orto, vos le podés ganar ese cualquiera de los dos que vaya top va a gankear el orto, se va a morir igual ah, va a andar top vos le tenés ganar el shen, pues ayer te ganaron a vos vos tenés ganar ese no, es que la cosa no pasa por eso es que yo digo que yo soy más agresivo con orto y si vos dejás a la diana no la matás, digamos, a la diana, vos dejás pasivo y entonces cuando yo te empuje la web te van a agarrar y te van a matar entre los dos porque el fin es altito ah, no, no, no me van a matar tanta vez a mi cabrón, no te preocupes ah, bueno, eso te está vos tenés que matar a jen, vos dijiste que jen es muy fácil de ganarle con orne ¿a quién? ayer, vos dijiste eso ¿a orne? ¿te acordás o no? yo dije que con jen le cancelá la ulti al orne pero... me voltea el orne cuando está al frente ¿y cómo ayer te ganó el otro orne? no, me mató me mató una vez, yo también lo maté una vez pero como te ganó, o sea, de que te ganó, te ganó o sea, si yo lo mato una vez y él me mata una vez, ya me ganó te solió la hueá rara eso, ¿no? te solió yo también lo solié al level 2 te solió si, yo voy a todo vivo eso, cabro estás loco, cabro es difícil, o sea, tío, llamoja vos estás dementor a ver, va con esto yo me empecé con esto, no, veí el pulmón, no así que se cague, vos está por venir, Gustavo pero a Fede le encanta que yo compre pinca del Nerly es como que la menta vos podés comprar escudo de Doran después, ¿no? yo me di cuenta de eso, otra vez un tipo de compré escudo de Doran vos también te diste cuenta ese día, ¿te acordás, no? no sabíamos lo pero el Fede se viene cuando yo tengo un ping, mira me vio un video mi ping, el balercito este voy a quedar escondido acá a ver ah, tengo que meter el sonido del fuego, lo tengo mínimo vos comienza, uh, comienza por todo yo le carré un green a Gusti recién y vení, pues, cabrón ¿está yendo? no, me retrolea pero vení para acá, pues no, encima tengo la ajo, boludo cambiate de wifi no, es que el otro tiene más la ajo ahí está, me pegó un chilo, ya ve además que te dejo un ping en el río, boludo, y te quejas deja de joderme estaba acá, boludo, esperándome es que vio que no tengo el escudo de Doran ya se pone molestoso mira el last final, aquí a mid ah, ¿te gustó ese bar, no, cabrón? se lo acaban de romper, cabrón, listo, ahora, blablab el report desde que se acabe del doy, me va a querer tirar con el escudo eh, concha sonare todo, porque tengo que hacerle Lilla siempre al Fede, pierdo presión de todo, boludo ¿quién te va a ver, Rafael? cuando estoy del lado, del lado izquierdo, comienza por blue y cuando estoy del lado derecho, comienza por red jajaja y es que a vos no te voy a ganar que a vos, pero te voy a ganar no me gusta campear los personajes de Ramoja pues si no te estoy pidiendo que me campeo estoy pidiendo que no me pida Lilla no, es que si mínimo, si no me ganké una pija no me cague la presión de todo, de Nerly es que si no te campeo a vos no me sirve, comienza por bot comienza por bot y después vuelve todo es cuestión muy fácil, cabrón es que cabrón está haciendo la ruta muy novata porque si comenzás por top para saber que vas a gankear vos en cambio si comenzás por bot y entonces pierdes presión o sea, Guti pierde presión de los minions le van a empujar vos podés gankear un buen ganke ahí en Nerly pero voy para arriba y después vuelvo para abajo eso es muy suficiente o sea, agarra el cangrejo de top no, creo que estaba hablando mucho cabrón es que estoy enseñando a Fede Kune que es novatos de Fede de Chan el Yamooka estaba enterado, creo, boludo no, le estoy diciendo, pues es que él no ve, no analiza esas cosas, digamos juega bien, pero no analiza yo solamente quiero cagar a dragones no, yo estoy conforme, ¿no? a Diana volvió con TP es que su moja es mejor jungla que Tarzana claro no, yo no tengo mecánica de jungla tengo macro estoy, 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 estoy mal, listo, Flesh ve tan reempujado, cabrón el... el hola estaba por arriba así que tenés bajo, cabrón dale tengo que comprar el serafín de mierda, boludo si me vas a pushar así me quedo, po ya más, este sí, hembra más bronca me da café no sé qué me reveló por acá usó un lente ah, por acá está el fungla B, por eso peado, me siento re duro con este lag acá te lo lagged xd si, si lo marqué, ¿no? creo que puedo hacer Drake no tiene flashlaser y también gastó TP de la Diana si no va a llegar tanto ¿qué gastaron ahí, moja? eh, nada pero le dio mucho daño, lo dos luché en esa y venga, me ayudó acá el Drake por office yo, yo te ayudo con la presión, cabrón yo no, deja que la Diana vaya por ahí no sé si me lo hago solo, así que tienen que venir con básico te ayudo, pero... más que eso no puedo, creo claro, es que Ray no... no pega una pija en early gasta mucha manada ah... aparte que no me deja nunca los blue, así que estamos cagados con él porque este no me hace cuervado, boludo la verdad, la otra vez me dice chamuja, ¿cómo era ayer? vení que te dejo el blue y voy boludo, me hace en la cara me... me olvido al toque yo me toco a la wea vení, vení, escucho de Yone uy, p***, 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 p*** me quedé en la Diana, boludo, no peleen, eh, p*** no, bueno, me lo robó, no p*** si, pero igual estoy poniendo a farmar a la Diana, no peleen, boludo si, si, si se va, creo ah, que pasa, que me quedé sin maná, si no, si me lo llevaba hay 4 acá ojo, tiene ulti el Shen pero lo tengo empujado tengo miedo a que ultee ahora y tire TP de todo le sale y guarda eso no creo, pues tiraste TP creo que le estoy tirando la torre ya cuando se tire TP ya su ulti va a doler Cuando está ultiando Shen, hay que avisar al toque A ver si la moja le tira ulti Creo que no llega Hasta que se kate mi ulti en 2 minutos y... 2 segundos ya No, no ultio el Shen, así que ulti a bot 100% verificado Está guardando el TP cuando ulti, tira TP top y vuelve Uhhh, que paja esto, que onda Que esto cabrón, bro? Todo el Brombo acá Rote, no estoy también Rote por la top Si quiere, venga Es que no, no me deja vaqueado Viene, venga, espera Brom, Julio me deja vaqueado He intentado sacar nivel 6, ¿verdad? Yo puse esta wipe y tengo vaqueado Ya esta yendo la diana, ¿verdad? Podemos pelear o no? Sin diana Que paso? Es que no la hablas vos Vos que tenes celulares y todo Ah, pero yo con que plata le voy a hablar, yo no tengo credito yo Con que plata? No tengo plata yo para hablar Estos están jugando la lvp Los conchas sumares No, no tengo plata yo le hablo No tengo plata yo le hablo No tengo plata yo le hablo Ok, le cancelo Le cancelo, le cancelo Dale, dale, dale Estaba yendo la diana top, salen de ahí La avise antes eh Yo estaba baqueando yo, boludo Sale, sale, sale Estoy yendo Ok, gasto ulti y la diana ¿Sale pucho puccado? Estoy yendo yo recién No, no, no No tiene una verga de mana yo No tiene ulti y la diana No Igual no lo hace pero Yo me quedo acá igual Yo me quedo acá igual Ese no tiene en flash Estoy yendo, estoy yendo, te tiras a mover Ah este, este Que mala idea eso Que mala idea eso Ahhhh, verga No lo vas a animal Ajá Termina, gracias a mis sexuales Yo mejor me quedo en mi No, no, no Dos kills saco de esas diana y eso Si, dos asistencia, así que yo no me muevo de ahí ni cagando Si les dije yo que estaba yendo la diana Tendría que haber salido cuando les dije Creo que igual gusti se fue por el Lola No, 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 es que es culpa de todo Osea mía también Yo digo que va y yo tampoco tengo que ir No, cuando fue diana, estaba acá Nosotros nos podíamos ir para atrás Yo digo una sola vez, no mora Y ya no voy más, yo creo No, estoy perdiendo tiempo, no Es que sea el trail pero justo ahí Que hace Que hace Creo que van a tirar Aldo Acá en top Si, la idea La idea pobre Gustavo Es que hace tiempo nomás No sé si llegan para el Drake No, ni tiran esa torre boludo No hay que hacer No hay que hay que hacer El Koma este Este, este Yo lo robo el red Es para que saqué dragón fácil A menos que yo backeen Ah, creo que backieron para el dragón ellos Claro pues Tengo para que backer al dragón Claro lo he intentado sacar rápido yo Rápido Yo me quedo acá, yo empujate en ulti Es que no llego No llego yo solo Ahí voy Ya está acá este ¿No tiene manada? Si tengo, pero... ¿Pero te saca a level? Si saca un level Nooo... Anda tu leña... Si, si... Tengo manada Me voy a perder una placa la puta madre No, ruego ¿Recién baqueo la Diana? O estaba hace rato ahí? Nunca baqueo, estaba hace ruego ruego A la verdad Como con Rao, me voy a venir a ponerle ya No, va a sacar la vara Pero tendría que haber baqueado hace rato ahí en este rato Está perdido el tiempo con el Twitch ¡Gracias! a la reorganizante a la reorganizante acá tienen todas las placas, bludo si tenés cuidado porque la mejor no sabemos hasta el lado si, si ahí está voy a agarrar Cravo ya me fui a llegar Ah, yo baqueo Guarda que puede estar por mi y se va el Lola Puta, pila ahí se va Ni ulti tiene Yo le entraría Ahí está Esta vez ha gastado ulti del Shem, boludo, no sé por qué No va a quedar por la secada Oh, ya se va, creo que tiró la placa Está llorando todo a bot ahora Si, salga nomás bot Ya se me Ojo Baja la Diana, baja la Diana, baja la Diana Baja la Diana Chaga nomás sale Uy, golpe Estoy yendo, estoy yendo para acá Estoy yendo Uy, no, no Oh, no, tiro TP, what the fuck Boludo, estoy Yo para vos, tengo TP para vos No, si se lleno, what the fuck Gato flash el Lola Eh, se van a quedar lleno Si Vamos top Tío, donde vamos nosotros nos siguen todos Uy, cabrón Ya están a Ceba, boludo Uy, cabrón Sí, Dama Tengo miedo Uno lo acabó aquí Sí, pero no puede hacer nada, Ceba, boludo Oye, fuerte, fuerte Se acerca a la mata Se acerca a la mata Chegué, cabrón Uy, cabrón, pero no tengo CZ ya de nada No tengo flash No tengo flash No tengo flash Vamos, pucha un... bueno, a la ciudad Se pucha a este Yo aguanto mucho con la E Eh, vos tenés TP, se va? Ah, no tiene, me voy para vos Sale dragón en 40 Intentan resetar para eso la Gold Line Eh, tiramos primero acá Dale, dale Intentamos acá y darle el toque Que va a volver a ser el más antes Uh, bueno Yo no te llamo Fíjate si da igual Eh, Shen creo que tiene ulti, ¿no? Ya Sí, ya tiene ulti Todos somos de escalado ¿Se creen siempre? Yo no tenés canes, creo bolos Que... Yo soy medio al pedo Yo escalo hard igual No sé, cabrón Yo creo que... Yo tengo TP Yo soy más escalado Y el horno ayuda a escalar Obviamente ustedes son más escalados Pero yo escalo hard también Porque no me quedo haciendo ahí Creo que viene la diana Sí, salen Sí, salen Salen Eh, vayan a hacer dragón ustedes Ah, cómo no va a quedar para el valor Wow El valor Intercambian, intercambian Está haciendo el valor, el valor Sí, sí, sí Mira el valor Ay Mira el pedo que la bot me siga peleando ahí, boludo No, no, papás peleando ahí Ya, vamonos Y playen, me lo vamos a bot Acá ponemos... Son 5 aquí Sí, acuerdo Tengo ulti en 20 Uh, tiene el neralde Esa cae rápido, pero Tiene... Peguen el neralde, ¿no? Ah, ni ese tirado no, va a gastar al pedo la... ¿Y ese? Uh, no tenías gol de ese Igual gastaron el segundo heraldo al pedo, boludo Ahí En 2 tengo ulti Pelea ¿Se muere? Diana, Diana Nice Ah, no llegué Salí Uh, bueno ulti Se mandó ahí puncho, boludo Mmm... A ver, Jett Yo pude haciendo... Borro bastante, boludo, demasiado, pero ya Bueno, caro He visto level 2A y ya... Llega mi pobre Spike Ya puedo aguantar No te rompas eso Y ya estamos nazi nazi Hola Nath Hola ¿Estamos jugando torneo? Sí 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 Ojalá que pierda No, mentira Ah, te dejaron el fan de hoy Torneo... 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 Si en la Sisi estamos jugando Oh, me había dejado el fan amigo Me falta el fuetido para hoy Uy, mid, cabrón Me faltaba justo la... Me faltaba justo el oro para el serafin, boludo Nadie fue en mid La regala La regala La regala Si no me dejo No, te moríes, te moríes, te moríes Ahí Yo lo había visto en la sala Si salió el Shen Yo digo Tampoco no me mata Pero ya con el brown Ya eran 3 Oh, pero no guardean nada El pelotudo este ¿En serio? No dice que fue directo No tiene nada, boludo De algún lado Tengo TP y ulti Tendríamos que sacar el... O sea, tendríamos que guardar Cuando quede 30 segundos guardeamos el dragón Hay que aguantarnos Nuuuuu Rana René Y te la mataron Uy, hot lane Yo lento para atrás de esta, cabrón Llegate de acá Y atrás, atrás, atrás Uff, a ver No, cabrón No, no, no Procede, echamos Que se mueven ellos Uh, buenas tardes Guay peleamos ¿Qué hizo ese, boludo? No tiene, no tiene No tiene nada No tiene nada Y atrás Dice Nice Ahí la caramos fuerte, pero ellos lo jugaron re mal boludo Está feo como los dioses Jajaja Se sigue muriendo, hubieras culeado Venga, a ti le gusta Culeado WTF En que momento se salvó, yo lo di por muerto, por eso lo dejé yo ahí Estaba en el medio de todo, me encapé Uy, Gustius, ¿dónde está? ¿dónde se murió ahora? La Diana, la Diana, cabrón La Diana no tiene hijos, Gustius Saco Jesús, Gustius Tienes grama un poco, boludo Uy, ya estoy dios Ya grabamos, yo vaqueo Ahí voy, voy, voy directo Ya aguanta una cresta, ya no me mata nadie Este bludo te lo dejo, cabrón Por el gusto El dragon directo, dragon directo, me va a tirar a la torre Directo directo, dragon directo Dale, pegamos, aquí está un choto No, aquí está nada, puta El cabrito Lo dejo Vuelve en 15 Hola, hola ¿Ya? Nice Change action Muy buena, buen dash Listo Es que está free Es free Nashor también Uy, no, está volando No tengo, no tengo, no tengo, no tengo Ahí está Uy, culia que lo probé con el básico Boludo, no tengo... Mike te dije, la concha bien puta y tu vieja controla ¿Por qué? No, bueno, short Tiro ulti, para no short Tiro ulti, para no short Veni, veni, compadre, saco presco Minions Uh, está acá el cabrón este No está el laf, no está el laf No está el laf, tranquilo, tranquilo, está acá Es el guapa viejo ya, además Necesitamos la mierda ahora sí No puedo mejorar nadie todavía Ah yo no tengo para el señor Si, agarre esta web Agarre una web Yo paso el ELE para mejorar algo No haga la leche en el canal Juto se puso mejor a Wooss Y pensé que no llegaba boludo Ahí si no hubiéramos llevado ni cagando a la short Creo No, si llegamos ahí creo Te lo dejo lástima, cabrón A ver... ¿Voy a tener Fede? Sí, ya tengo O sea, daño tenemos ya, pero... ¿Dónde vamos? ¿Cuánto te falta para grabar? ¿Dónde se va? Yo tendríamos que ir los 5 juntos Porque Shem puede ultiar y hacer un 5v4 No, es que Busty tiene que estar con nosotros ahora ¿Dónde vamos Busty? En medio Guardemos su jungla también Que gente top Ganeo, visión, ganeo, visión acá Porque no tenga miedo y que Busty empuje ahí Empujamos No, no, vos no Listo, listo, vamos Vuelve top, yo boludo, déjame ir a Tommy Yo defiendo total Si, se va a Seba no hay que... No hay que ir porque Shem puede volver rápido Si Igual hacemos mucho tiempo y hay Puchy Si Igual si nos inician hard hay que... Vuelve a la lag, emite Aquí se me va atrás Uy, te da Corran, corran, corran Nooo, me flasheo al virgen este de mierda Aaaa, cabros, me muero Aaaa, vivi Una EQ que mete ahí sola, se mueren todos boludo Ah, justo se pasa el bron para allá boludo En 10 tengo TP, yo voy para mid Uy, creyente me flasheo boludo No flasheo boludo No flasheo boludo El Shem me presiona Último, voy a hacer descargar la replay boludo Yo estoy mid, yo estoy mid Metan presiona La tiran fría ahí No tiene ulti, no tiene Sonya La... la Yan Ahí flasheo Lol, de verdad ahí flasheo Bonito, si, si El foco ya era na me o Si Du Y eso Estas demente cabros Nooo, loco Me mataste boludo No te podes salir peculia, es tu eleccion Es tu eleccion Para mi No, no corre ni Ni, ni, ni mierda Igual el lafe matame, boludo Estaba echando a puta las allá boludo Que pasta Me quedé tirando al lini boludo Sabia que no Estaba la wea suicida eso Desde lejos Desde lejos Ya puede verle que es un suicidio Y entran igual los culeados boludo Culeado, vos te estas estresado mucho Vos te vas acá ni hagan y RP ganamos acá culeado Divertido Y el RP ganas No estoy estresado boludo Es que divertiste culeado Que te estresado? Vos pareces medio estresado boludo ¿Yo? No, el yamuja lo siento así como estresado Ah, el yamuja Que no le dieron humita Ah, de verdad Dieron humita Sale dragón Sale dragón culeado Acá en mi casa hicieron Sabo lo relleno boludo Ahí voy puchy Que cosa? Te sigo acá Ah, pero ya, acá se pucha Antes que llegue Te agarran Te agarran a los baut Te agarran a piña Es la vez que fuimos con el auto Es la primera vez que vino Nato En casa Ah, adiana cabrón Cabrón, adiana No recuerdo Adiana está en coma Pero bueno Evaluja polelo Evaluja polelo Ejeje Como se regalan boludo Evaluja No llego Tenés guaros y agarran a gustavo? No Fiiiingo Ya llega la wave igual Vamos a ganar puta mierdas Si, tengo tempe, tengo tempe para el mío No hay ni wave No hay ni wave Hay culiatán ahí Te da la gana o no? Yo lo quedo rompiendo acá el tiempo Dale te pida cabrón Ay Eres mal del medio, pero bueno Hasta que limpie la wave La gana o no? Si, ya la gano Ok Vos te culiao boludo Me quiere robar farón hasta acá boludo Me quiere robar farón hasta acá boludo No, no pego nada cabrón No, no pego nada cabrón Ah, ganen Caza que puta Eh, jugaron bien No saben aprovechar su ventaja boludo Acaban demasiado trabajo Igual la diana No se fede necesariamente o Yo lo que estaba full AD Fede y yo pego mas que el Se reportaba mas A la verga la CC esta transmitiendo en vivo cabrón A la verga chupra Uhhh ahí esta el ¿Cómo le rompen la orta a los bronzes? No son bronce cabrón Son todos diamantes Cuatro diamantes 3 Es morph Y más todo tiene el KDA zarpado Y el winrate Son bronce pero tienen un morph diamante Ya me acuerdo de TFT maestro en TFT Yo la pedí consejo ese tipo Ah, en TFT era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? El marago Ah, si maestro en TFT Puede que salia maestro Uy, el que salia maestro en TFT El challenger aparece ahí Uy, para que vos Para que vos salia maestro en TFT cabrón No callate Fede que yo te rompo el culo Cuando no podes usar MF En MF yo no subí más En la ultima 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 Literalmente no salia nunca A un nivel mas alto ¿El que esta hablando era Fede? No 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 El es Fede Kun No había dado cuenta que estaba hablando Fede Kun de las elas mas lindas Yo pense que tenia una voz como mas asi de llamuja Como mas de niño ¿Mírame? ¡Ay ay 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 ay! ¡Me invitamos yo para otra partida! ah, cierto, ahí está otra si, ya estábamos felices y ya había otra ¿ Otra partida? Si pues madre, si es botre va a ser mejor de... No sé si ya estaba botre ¿Que te haya salido? No, ya me estaba cayendo Ya me estaba por ahí ¿Qué tal estaba haciendo? Ahí está la Ceci, que no Estaba ocupada Xecis ¿Vos está ocupada Xecis? Me invita hijo de puta, rápido Rápido, entrando, reculeado Demasiado Mirad, atrevidos o no, rotan todos A la verguiña, están... Están... Real rápido, boludo Están todos Segundo a Pucci, tercero a Gusti Gusti, tercero Supongo que me van a manejar ahora a Ryze Me van a dejar libre Xyla Que no van a dejar con Xyla Están, boludo Ellos jugaron... O sea, la Diana era mala El Ola se quedó en rotación, no más El regalo re mal, el Yen no hacía casi nada No, el Xyla La misma que veía ya te pegaba a ulti, boludo El mismo van, Iris, Zed y... Morde, el mismo van, no No tuve relevancia a ninguno ¿Por qué no le dejas Zed? Quiero ver como juega No, Zed es un asco, boludo Es que se te ultia al front Y después cae a trae y... Y mete la W y... No es por mi O sea, el lineal no es fácil Pero ya en TF una cosa... Seguía a voy y te va a matar O te hace mucho tiempo mientras la rompen el Ana No sé, peor que la Diana Ah Pero me gustaría un poco más de dificultad Ya... A ver... No sé, pero a Guti lo vi que lo salieron dos veces menos de tres minutos A Diana O sea, a Diana O sea, murió... Y después salió y fue derecho a la Diana a... No, le estaba marido lo culo de la fe, culiao A la verguiña, boludo No, te culiao, ¿por qué le marido tu culo? Es que yo carreo, pero ustedes son mi abuelo para... Ay, vi como lo mataron a Guti, boludo La... La primera fue porque... Me vino con el Olaf La segunda vez porque... Tenía poca vida y me quería hacer... El canchedo Qué culiao ese, boludo Yo puedo piquear si me banean, sac Ah, qué mano baña... Ay... Me la banea ahora, no Es que los cabros se piensan que tengo poca pull champ Y tienen razón ¿Quién? Voy, Kindred, jungla Uy, cabrito Se saca Morgana ahora, cagate Se saca un graga y ya fue, boludo No, graga no tanto, pero... Saca Poppy o Tresha y si está en la garga No, el graga está mejor Ha sido un graga... Un graga player, si... Te mete el... Barrilazo ahí o la pancita y... Te saca de las dos formas ¿Por qué me puedo ir, boludo? No, me sacó un horno Nooo Mi horno de vernear ¿Pero vos le ganas con Klet, no, cabrón? Eh... Klet está bueno, pero... Si el horno le dan gank ya... Como que caiga un poco ya No lo mato No sabía que van a pijar, ven ¿Qué es el Draven, cabrón? ¿Qué saca? ¿Nauti? 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 ¿Qué crees, Gusti? Estaba pensando en... Una Leona Más Leona, también ¡Saca! ¡Nauti! 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 Y voy a sacarle Draven o algo de eso Una Klet también, está buena esta Mete mucha presión Es medio complicado poner la trampa con Nauti Eh... Una peli Está buena también, pero... Este juego, que tiene la Vulti y el Lord A Tepiet, están jugando muy Standwork O sea, te la Tepic así y te va a voltear Y si no tenés fly, estás muerto, máquina de la Lince Una Salla No, cabrón No, el R le guste No, no es que sea malo con R Si no es que es malo Queremos haber abusado a Vayne Claro, o sea, el... El... El Saka R nunca puede... Eh... Meter mucha presión, digamos Me malustrade cuando tiene Sable Vayne, se lo coge R Mal... Ya, saca una Salla, cabrón No, un Raven, ¿sabes que no? No, un Raven, ¿sabes que no? Yo... Yo estaba ahí perma y no... No, no lo ganqué Eh... ¿Qué le queda? Eh... Support y... Y... Y mid, sacale... Tienen Pantheon y Diana Oh, Diana Diana, Diana, sacala, a ver Pantheon también lo puedo sacar, si querés Eh... No, es que Pantheon no lo rinte Pantheon, sacalo, banealo Ya se queda sin picker al mitad Eso por no hay mucha relevancia Algo que moleste... Oh, creo que una Morgana, ¿no? Morgana... O una Lulu Una de las dos Morgana, Lulu Morgana, Lulu, volvamos a cualquier otro bicho Eh... Yo digo que... O sea, Morgana lo a... Lo voltea a Nauti Lo alpega a Camilo Y la Lulu si... Si le pega, al menos La Morgana ¿Ustedes felices, Agusti? ¿Lulu o Morgana? Morgana ¿Combia... Huelves pequé a Lulu? Me caga la E también Caga en todo, boludo ¿Para ahora me caga a... Va saca a Nami o es en Playboy Ah, la E también me caga La E de Bake... Una de los dos Si es, Wee, NA va a saca al Lulu Va saca a Nami, porc Yo voy a sacar a Zayla por ulti de orm boludo Chaco? 3? No, Julio no corro ganada boludo Ahora que hago, yo no puedo ganar que voto con esa wea Marchen, marchen, marchen Puedo ir Chopak Kennen No, 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 Kennen, Kennen Deja de burlar con el Chopak Puta nazi, Michoga, no, cabro Uy, culiao, yo no tengo mucho ADP, culiao No, es verdad Si yo soy AP, yo Kennen, cabro Espera, Kler, digo Ahora tenemos full AP Esta idea, bro Bueno, no, cabro, jugar con ustedes Eh, voy... Voy full presion ¿Que? ¿Puedo poner musica aca? Eh, no se puede, no tengo esto yo Soy pobre Dale cabro, ponelo pues Voy full presion ¿Voy full presion o voy escalado? Escalado diría yo Dale Dale A ver, así entonces Claro, ven o a Casio No tiene mucho... No tiene super de pila, así que Creo que la línea... O sea, la línea que puede gankear más Fede Creo que... Bot También tiene bot No tiene bot ¿Puedo gankear? Es que el... Lautilo... O sea, deja mucho para gankear, boludo O sea... Me podría gankear porque es Casio Pero no puedo porque es Vlade, dios Ah... La de mid no venga, culiao campeón Vos nomás, yo estoy bien Yo estoy bien, yo solo antes No, la de mid, claro No... Vaya mid a darle doble buff a la Casio Ah, si culiao, hoy si ya tiro al F4 nomás yo Cuando tenga la... Cuando tenga la rimita la Casio va al abujo A ver... Uhhh, me faltó la skin de Kennen No, no me puse la skin Va, no me puse... De las runas Ahí vamos con Dr. Kennen Eh... Yo le pregunto después por qué banearon a... Por qué banearon a esta mierda de... De Vladimir a ese rato Bolero que nos pregunta por qué si yo no lo uso YAMUJA lo usa mal No sé, bolero Mirá, tiene el libro puto ese Va a traer y nada Y este culiao, bolero, en early Ya estás llorando YAMUJA, bolero Ya perdí, cabros No, ese tiene el prestigioso, bolero Va a activar el Fantasmal En base a la de Darius Tengo miedo, bolero Eh... Esa skin no me afecta a mí la de prestigioso Lo que habita... Hay una que sí afecta Que creo que era una que... Que viste que iba a hacer una animación de vaqueo Y que como pareciera que tira el gancho Ah, la del... Agua profunda Algo parecido No, luna de sangre Profundidades No, la profundidades No sé yo... Profundidades creo que sí Pero... Eso es una mierda, bolero Eso Es que como que un vaqueo y así Como que saca un cofre, bolero Estos pelotos van a querer invadir, bolero Marchen, 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 marchen Vamos para acá Quédate El tamaño no lo es todo Vamos por Red Así invadimos por Red ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Mientras Fede no comes por Ludo Todo bien Ah, no, con eso por Ludo Ya, piquete y traumado ya causita Con FAQ yo sí comienzo por... A la verga ¿Quién va ahí? Nadie No, invadí, peculio Ya tarde, ya tarde No, no, vení para acá Vení para acá, ven Para acá, quedate Ahí Ahí viendo No, pero le ponen a aparecer acá de frente, pe No, pero se queda uno acá viendo y ya está ahí Quiero venir a guardar ya acá Ya acá detrás, ya Está acá el trash Vale, quiere venir a guardar, sí Vale, sí, sí, agarrémoslo al trash que está ahí, boludo Está ahí el trash Ahí vamos En tu casa, chaval Mío Listo Aguad Ah, no pegaron a Aguad, boludo Me tienen que hacer hardleash, eh, porque... Hola, eh ¿Qué es eso hardleash? Yo no voy a mi línea Caga, Fede, que... Chufe, Fede Siempre pide leash, boludo ¿Cuándo hace el día que no pida? Ojo Pues si no, que ahorita también estoy bien, yo acá solo Oye, no se da su línea ¿Cuándo va a ser el día que diga No, 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 necesito leash Yo puedo solo Sí, juega Warwick Así lo hace solo Tengo 10 años y no, la tenés con las 20 minutos A la verga A la verga Esto no me vaya a querer pokear, boludo Esto es de ayer No Ya me morí No, no me morí, puta Vení para acá, perra Vení, dale, vení Un tema Ajá Tienes 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 Día Tienes Train Tienes Tienes No los voy a pelear a los craps Ah, gracias Cabro, por no pelear a los craps O sea, voy a ver dónde está Y voy ahí al devolv Está ahí no, ya mojado, ¿viste? Sí, sí, lo vi, tengo la E Voy a ver dónde está y luego le voy a pelear a Diz Lo bueno que tiene Kennan Es que casi Tiene que gastar dos flash para gankearme Acá creo que tenemos presión Sí, yo al devolv sí voy a ir porque Trun está acá ¿De quién es esa risa, abuelo? Mía Tengo miedo Tengo miedo No, ¿qué le pasa a esto? Se te cayó la Kaisa ¿Cuántos minutos de pausa tienen? 15 20 Uf, qué mierda Ya leí la regla ya Voy a poner GSTUME, abuelo Para más placer no, le dan 15 ¿Qué pasa si pongo GSTUME, abuelo? Eh, te reportan y perdemos Ah, entonces pongo eso Y Fede se corta Se corta el de abajo Se corta la Shigeru ¿Están jugando con lo mismo del anterior partido? Sí Mejor de tres Este es un torneo profesional La liga Fox Sport ¿Qué es la segunda partida que tienen? Es el tercer matcha, en teoría Ganamos esta y pasamos a la semi ¿Vamos a...? ¿Qué? ¿Vamos a pasar la piedra acá? Dale Me carrea con mi Kenneth, si querés ¿Está todo? ¿Por qué a mí no me carrea con mi Kenneth, cabrón? Oh, puta madre, go Tengo para Che, ¿por qué ya buscaba no metradiado como ayer? Suuuh, cabrón No, mi culero Che, la diurbi ya buscaba culeros, legendario Voló al 05, salió culiado No sale 05 Salí 2, 2, 7, creo Amigo, esa pausa me hizo perder el minion Pero podemos repartar, oye, la pausa Con el top, el top en el... ...un L Mirá, hicieron el combito, lo guardré Hicieron el combito de la barrera de este, la E, y la E de este es un mecánico esto es un buen combo combo tiene la mecánica pero no tiene la habilidad natural también me olvide de que estaba acá el rumble todo porque metió la pausa el hijo de puta y me olvido y me ponga a farme tranquilo peleamos peleamos no me llegó el rango tiré a tp que anti no tp si 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 el tipo que ya compro ya no que gasto flash la vaina no si gasto heal tambien no guardre uuuh cabrón casi me matan las roquitas uuuh cabrón casi me matan las roquitas yo tengo tp padrón pero lo estan haciendo creo si yo no puedo hacer nada ahi vamos vamos yo estoy yendo de dragón eh me da mi vida cabrón me da mi vida cabrón me da mi vida cabrón yo no tengo mas nada bolu yo todavía no soy el l6 oh bueno ya fue no murio nadie de ellos no ah no el 3 morio pero no ehh y el nautico ah no no murio no yo saco 5 con esto creo ahi ya empiezo full ganks ehh me ayuda a puchar el lea y nos vamos uuuh este esta 6 este me puede ganker gratis ya el trundle bueno no saque 5 voy a esto ehh no podemos pelear eh no 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 culiao acabo de gastar tp la tanto no 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 culiao acabo de gastar tp la tanto no 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 culiao acabo de gastar tp la tanto tengo 0 mana esta bajando el horno uuuh 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 le he asomare uuuh estoy yendo gasto flash listo gasto flash listo si 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 se todo pushar o no hasta el horno estoy bien gracias yo digo que tendia que ganar que hacer la monja tiene su cabeza que nadie Nadie que tiene que cambiar su tipo, entiéndete Pepa Estoy jugando bien atrás, tengo no sé un tal... Con un león a pijas Te metes la E y te lo latimos Van a hacer la misma rotación para el Heradro Pero creo que ya no llegan, Eva No, supieron que la rotación quedaba mal, boludo No, pero igual le salió bien Después la cagaron porque son malos, no? No saben, tiraron los heraldos, boludo Debieron haberlos matado en pick-up Tieron heraldos en cada línea y no tiraron la torre No saben hacer pick-ups Se dieron haber hecho varios pick-ups, boludo Tengo una inversión que el trundle va a ganar acá El Teph me va a pegar un gancho y va a tirar Yo tengo 6 igual Sigue No sé si tiene 6 el trundle, eh No está la... Uy, cabrón, ¿qué fue eso? Para dar visión Para dar visión Ah, chupame el pin otra vez, boludo Ufff Dejate a la raza porque ahí está el trundle todo Estoy yendo, eh A la vain Va, va, va Al... Al Tlash, nada más Al Tlash Ahí está, está en la broma No! ¿Te mata? No, cabrón Sí me mato Buena mano No gasto mucho No gasto mucho Tengo que gastar TP, ahora no puedo perder esa wey grande, eh Podemos diviar la vaina si se queda, eh Hasta hay que pillar los fans nomás Hay que pillar los fans Hay que pillar los fans Le pegarse un gancho, puche No, no, no Tengo 3, así que no, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Que ya lo tienen. Cojo que el Tron después está barato. Oh, que tiene el TP. El Tron, el horno creo. Lo gasto en el L5. Bien, bien ahí. No tiene flash. Tampoco tiene que ir a la vaina. Bueno, creo que ese... Ese dragón debería estar free, Hugo. Pero no tenemos mail, boludo. Pues solo hay que hacer tiempo. Porque no lo hagan culeo. Si, si. Si es que tienen un guard acá ellos. Puede pillar el horno. Aparece el Tron por arriba y sacar el dragón gratis. Sí, va bien. Me estoy haciendo guardia el dragón. Me estoy haciendo guardia el dragón. Me voy a dejar un guardia. ¿Por qué ha sido así? Porque no tengo maestro. Me gasto en los pinks, boludo. Tiene TP, tiene TP ya. Me gasto en link nada a propósito para el TP. Me gasto enIP y después me gasto en сколько? Lo voy a hacer. Lo van a hacer porque estamos en vaqued. Lo van a hacer porque estamos en vaqued. Lo van a hacer porque estamos en vaqued. Lo de vos. Mm, si, lo van a hacer antes. Julio si dijo el tipo con... El rom. Igual no... Creo que si lo tengo al... Si, no lo va a hacer. Yo estoy yendo a mid, Yo estoy yendo al Rom, boludo. Yo estoy yendo directo al dragón. Me tira a la vez Me gasto de Ignite y después me gasto este Noir WTF Ahora que tenga TP ya Me mataron No puedo enseñar acá boludo Tiene que estar más atento a la botlane Si dijo como se llama el Fede que se le robó Acá, acá, acá Listo, señala No Ah Se quedó uno de vida Yo no puedo ultiar boludo Olvidé que tenía en Smartcast la R Es la primera vez que la puso Me entiendo un poco más atento ahora boludo No importa si no completan el item Tienen que vaquear si o si O se quedan directamente para pelearlo Es que no tenían nada para pelearlo eso Dale Te llamo Te llamo Te llamo Te llamo Te llamo Te llamo Acacia tiene TP Cuidate eh Me sacaron Te llamo Ahí está este No tiene ulti No tiene ulti No tiene ulti Listo se muere Uuuu... Podemos bailar su jungla Si rompamos el ping de... Esta tiene Nautilu Eso lo puso el Nautilu Me puse Me lo queda el truplo Si 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 Necesitamos a joltar para seguir presionando Osea para sacar flacas Uhhh lo solto un plazo Me deja mil No, si me ¿Ven? No estoy clanky con esto Bueno, bueno Lo que necesito es sacar mas flacas Seguimos presionando Igual ya se van Que mal el alto tiam Si, vengo a lo Vos, vos, vos Uy, a este lo podemos agarrar Se queda No esta el orno Baja el horno, baja el horno Acá le tiro a la Uh, un básico Antes que se vayan las plaquetas Ah, el puso acá menos Lo puso acá menos Lo puso acá menos Tieneslo 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 No importa si no completan el ítem, tiene que ir directo, tiene que esperar los ítems, cabros Está ahí el horno, está en bot, lo podemos sacar, tiene tp pero lo... Dejen de todo boost, tiene más, estoy yendo acá, estoy yendo Toma, lo tienes que darme acá, yo rojo esto que no tengo daño de base Uy, te peor el horno, estoy yendo acá Yo no puedo hacer más, voy a sacar la pirámide Me la robao Sienta Gusti Sienta Nooo, al frente del vile Nooo, al frente del vile Gato flash ahí para que te traiga el cajero Eh, lo hackeo y... ah no Hagamos el drag de una o que? Si, el drag de una No tengo smite, yo igual Eh, hazlo guardar hasta que hagamos el TTF o... O vemos que se pide mal No lo podemos pelear este dragón creo que yo, cabros Va, hay que pelear el ciencio porque es el tercero No tengo guard, no tengo vida, no tengo ult, no tengo smite Están tepeando así que no hay que hacer ahora Es de ellos este dragón, el otro no podemos dejarlo No, no peleen, no peleen, es de ellos este dragón ya Agáte el horno No, no peleen El horno no tiene tp ¿En serio hasta ahí llega el gancho, culiado? Tengo tp yo Nooo, cabrón Acá tiene poca vida el trunner ¿Ah, se va? No, pero me ha tenido trunner son el que no tiene vida Por ahí Por acá está Va, te das flag, si ves que tiene La venta en línea, así que se va acá No se fue creo Peraldo eh ¿De dónde lo tiramos el mid? Ah, volamos mid Si, tenemos que abrir el mid Pero hay quien tira en la tierra uno, claro Quien va a top Dejalo, dejalo No pasa nada, que tira Ya te acepté el uno a decir paca Tiramos esta y voy Sube a bot Que no tiene las agastas Queda Dos minutos todavía de Tengo que abrir ¡Veque! ¡Veque! ¿Veque! ¡Veque! ¡Veque! Tengo que renta Ah, es un maoro El horn acá Ah, anda para mid, te llevo atrapado, detrás de desesperado A mi, a ti le venía acá el punto este, hola Esperen un minuto, se va esto, así que hay que irla Anda mid, anda mid, a top Yo acá, te voy a estar acá presionando yo Sí, vamos, mid nomás Tiene el lente revelador, pucho Mi por acá Ahí está Tiro nomás, puchado a ese lo tiro Oh, colando Tira, tira, tira Acá mismo tiro Tienen dos boludos, así que pueden tirar fáciles, a favor Se llama ahí ching thema, no, por la duda Que pegue un chillo, ma No sé si da Sí, 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 sí No piso El 1 me gasto de R, el 3 me gasto de R y no se que me gasto de R A ver Acerte la luz y traer No, acerte la luz y no acerte Son putos pebe, no se que me hagan ni los blue ni los blue ni el culiado Supo Jajaja Ahí podria pegarme el gancho, pegarme la fuga No quiso El 3 es decente che, esta pegando bastante el 3 lo gancho El 3 es un poco mas dificil Esta? Si La anterior esta un poco mas dificil Esta esta mas facil Igual tienen Dain y Cash, asi que no la ganamos todavia Tendremos que sacar el Baron lo mas posible Estas miedo como tiene el Baron Yo tengo que ver Oh, si Si Ya me morio yo cabro Ojo, esta subiendo Si, yo me voy nomas Por la duda No le voy a cancelar la ulti Gasto de R, gasto de esto No, igual es malo boludo Me gana, toca un puto horn Si A parte de a ti para deletear telas no pegarla tan culo Lo borraste no Bueno Yo creo que tenemos que intentar ese Baron Si, a montar la vaina Acá esta el Acasio, esta subiendo el Acasio Ojo Esta subiendo el R, pero no Lo pone 45, eh Eh Esta bloqueado ese Baron No Mejor no, mejor no Mejor no Lo atacas de aca Bajemos al Baron nomas Al ramo digo Ahí voy Vamos pica Me ha pillado alguien a por aca Si viene rapido Agarrame esta, agarrame esta Ahí está la flatella, flatella Venga para agarrarla Ya para la TF lo podemos agarrar fácil ¿Lo gasto el Serafino o si? Si Si, lo gasto, lo gasto, lo gasto Ah, entonces yo me batía de cabeza a la casa Vamos, el dragón culiao ha salido ya Tengo maide en 15 ellos recién No, 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 no llegan ellos, no llegan, no llegan Vení a hacerla, boludo Si, 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 ha salido nomas Vos quedate ahí soñando, Wutty Eso, algo ¿Vara es el Baron? O quieren, creo O quieren guardiarlo, mejor dicho Si Cuidado, Wutty, que es un baieteo capado, vamos Estoy llenando un sombra de mi No me dios Uy, tiene ping Tiene caja Tiene caja Uy, hay dos Top, top, top Ay, culiao, me asustó tu... me asustó tu bow, eh A la verga Me asustó la voz de... de puto ¿La siga con el Baron? No, no, no se puede Si No Es que fue de repente y... Y bueno Es un bravo escuchar la voz de puto del chego No sabe, Wutty, que es el ciego No sabe No Es que el también es ciego, pues El también es ciego, pues Hay que pelear, por cabrón Me dice el team miope El team, tu pobrero somos Yamoja, mejorame el rabo, culiao Hay pedido el rabo, entende Ahh, el león le ganó a Yamoja, nooo No, no puedo comprarme el báculo Falta 580 Ya, con eso abro ganos ¿No? Todavia No 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 ¿Están sacando el red? ¿Pueden venir? Ah, no, no lo están haciendo Yo ya tiene el 15 boludo, ya pego hostiazo Me gustaría sacar el varón boludo, si termina rápido esto Yo creo que si, forcemos un varón boludo Yo no sé si todavía lo han hecho No le peguen al Watt No le peguen al Watt No, no se le peguen Uh, que lo peguen Tiene que le ha dado tanqueando No le peguen No le peguen Lo terminamos, ¿no? Un ping, un ping A tu casa, un público, mierda No se salva ese puto, así Si, si, si Si, fue una banda Vamos Pensé que se seguía moviendo O sea, empujamos un poco, hasta aquí, hasta aquí Si, presionemos midi, ya ganamos Tiene esta hecha mierda la torre esa Ya debe tener la mitad de vida ya, la regeneración tiene muy lenta No, 1800 debe tener A 1000, mira, nada, se depara, ¿no? Cierto que se depara, antes no se paraba Oh, que no está Seba, pero tiene ulti Tiene TP, digo Tenga, cuidado Uh, ahora te ulté, te morís, cabrón Cuando ulté, yo tiro TP Si yo ultéan el otro Tengo, tengo el ajo, ¿no? Esperen, que puxemos yo y Seba Eh, necesito un blue Acai creo Allá están dando blue A la casa de Nati A la verguita Ah, me estoy mirando muy jada conmigo Uh, Seba Kun Eh, eh, en otro 2,b3, Seba Kun Nooo Ah, lo mataste ya mosca? Noooo Ahí, te seguiste de más valor Una cosa es que... Te agarre tranca y la otra es que... Lo pegué a torre, estoy peleado Ya está la torre, coma ya Ahí va el orn Ah, que pico roto, vengan a este, vengan a este Uy, cabros, me puso ignite Ah, ganamos ya, estamos por ahí, estamos por ahí Tau, Tau, Tau tiene mejor cost, pero igual Creo que lo terminan por mid No digan nada por alt Julián, estoy jugando a 35 FPS, boludo Todo porque tengo que haberse el Discord de mierda Dusty siempre hace eso y me caiga de miedo Es que el wey tiene mecánicas prohibidas Esas mecánicas las ganas con 3000 games Voy sin item, cabros, estoy tirando TP sin item, mirá todo lo que tengo Easy la wey Uy, que viene algo, boludo Yo no creo que mañana este Yamaha Creo que fue a TFT, cabros No pasa nada, cabros Ahí va Pucci de jungla De Gusty de mid Ahí se va Fede Y... Ceci, super Estamos igual, tenemos ahí Lo pasa es que no pudimos meter a Gaby Porque el roster de Battle Si no hay que ver ¿Puede que nos puche mañana a las 3? No sé, Guadri creo que no Seba, ¿vos le podes prestar a tu cuenta a Gavi o no? No, no cabrón, mi cuenta es emprestado ¿Voy a prestar a tu cuenta a Gavi o no? No, mi cuenta no Esto va a ser muy obvio eso Pero ya somos, o sea, si enojas a Seba, enojas a... O sea, si enojas a Seba, mañana Hay que intentar arreglar No, es que mañana yo quiero jugar TFT u otro juego, pues O sea, esto no nos da nada, creo Ni siquiera son buenos players, para decir culiao que estamos mejorando No, pero... Son horribles los cabros estos Es clasificatoria esta wea, otra liga, cabrón No, igual, yo creo que estamos perdiendo el tiempo Bueno, sacarlo del disco en este Seba, che No debe ser negativo, culiao Sacarle la mierda No, es que Seba esta contagiando de Gavi Esta teniendo la Gavi La Gavi La enfermedad de Gavi esta teniendo ahora Es feo Ah, es que yo quiero mejorar, cabrón, mis habilidades Es que tenes que ser mínimo master para tener esa actitud, cabrón No, es que yo quiero mejorar mis habilidades Pero que no sea maestro, igual yo quiero mejorar Yo quiero mejorar yo con platinos, cabrón Si querés consigamos un skin de... Injetadores con Master Ah, pero culiao diamante 2 Poneme por al menos culiao, no maestro Ah, no querés mejorar? Si, pero con diamante 2 Va ganando Dark Bulls 1-0 contra Team Last Y Dark Bulls Osea, Dark Bulls tiene... Diamond 3, Diamond 3 Bueno cabrón, echame por un rato, ya vengo Dale cabrón No hay Bueno... No hay nada Dale... Dale... Dale Dale... Ahí está Ahí entra la de main Ah, para que de comer nomita, bolu Chufe... Chufe nomita Se nota que es bueno el Dark Bulls Le abrieron el lana al otro equipo Igual esta liga lo jugamos por jugando, capaz que ahí no... No hay nada No hay nada No hay nada Pero yo necesito contactarme con un amigo, bolu ¿Para de qué? Para... Para meter una cuenta más, pues... Si... Seba llora mucho y... Puchi no puede alguna vez Es verdad Entonces... Falta... Entendríamos tener uno más, digamos Si puede... Es explicarle que uno se... Salió y que necesita meterla en cuenta de ese Osea, sacarla a Seba y meterla A ver... A ver... Pero también... Eh... Gaby yo creo que va a decir nada Esto es una parte de tiempo también Ah, si va a jugar a Gaby Ay, piola así ¿Deciera lo mismo? Osea, Gaby sí, digamos Falta uno así hard Si entra Él no... No se va a decir No, no... Son novato Cosas así Dice esas cosas cuando ya... Ya jugó contra ese equipo, digamos Y le ganó Y si nada, es un novato esto Y ya... Al pedo, digamos O un team salteña Cosas así Pero cuando una liga... Ya estamos semi, boludo Falta... ¿Y qué ganamos? Eh... Un pase a la liga Fox Que es purguita ya Osea... En un torneo... Y la liga Fox Y la liga Fox por más Esta es la liga Fox Eh... Tiene de tener como unos... No se cuantos seguidores tienes pero... Digamos hace torneos Cada año Una liga ¿Vale? Baile Selena ¿Vale? Osea